Voy a conectar, bienvenido, Edgar, su unida, desde Estados Unidos, periodista, ¿cómo estás, Edgar? Muy bien, Lila, ¿y vos cómo estás? Ah, y estás en Washington, miré el Capitolio. No, no, es una réplica del Capitolio de Washington, es el Capitolio de Utah, del estado de Utah. Ah, es que parecía, digo, está en Washington, si me habían dicho que estaba en Washington. Está al cual, sí. Se fue esta mañana, viste, que en Estados Unidos te tomás, hay un sub, ¿cómo se dicen? Un tren. Sí, hay trenes en la costa noreste del país que de Boston a Washington llegas en un par de horas. Bueno, mi querido Edgar, contame un poco cómo está la cosa, las elecciones allá entre Trump y Biden. Bueno, no podían estar más reñidas. Las encuestas demostraban que supuestamente Biden tenía una ventaja arrolladora, no fue así. Gane quien gane, esta va a ser una elección muy cerrada, muy reñida, demuestra lo dividido y polarizado que está este país. Y bueno, estamos todos a la expectativa, a ver qué es lo que pasa, nos sentimos un poco a la deriva, creo, hoy. Edgar, y cómo, digamos, hay el tema del voto por correo, hay algunos que dicen que eso es medio complicado para el tema del recuento de votos y eso va a ser lo que va a demorar. Bueno, sí, el voto por correo complica las cosas porque en la mayoría de los estados empieza a contar estos votos la noche del martes y como son cientos de miles de votos en cada estado, puede tardar días, puede tardar hasta el viernes en contar esos votos. Pero bajo nuestra constitución el voto por correo es válido, el voto por correo ha existido desde la época de la guerra civil aquí en Estados Unidos, es decir, más de 150 años y esos votos nunca ha habido historial de fraude y no hay ningún indicio que haya fraude. Entonces, que el presidente diga que pudiera haber fraude no se sabe por qué lo dice porque no hay pruebas de ello. Bien, y Edgar, ¿cuál es el estado más importante del Estados Unidos que puede ser crucial a la hora de las elecciones, del conteo de votos? Bueno, la Florida es uno de los más importantes, ya sabemos que lo ganó Donald Trump, eso fue lo que le dio la oportunidad de llegar a los 270 votos del colegio electoral, del sistema que tenemos aquí en Estados Unidos. Entonces, si lo hubiera perdido, seguramente Biden ya hubiera llegado a los 270. Entonces, ahora la mira está específicamente en Michigan, Wisconsin y Pensilvania. En esos momentos Joe Biden tiene la ventaja en Michigan y Wisconsin y Donald Trump tiene la ventaja en Pensilvania, que paradójicamente es donde nació Joe Biden. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, y la gente, ¿hay alguna encuesta de la gente? Viste que tenés las bocas de urna, ¿qué dicen? Bueno, las primeras bocas de urna que se hicieron antes del día de ayer demostraban que dos de cada tres votos tempranos eran para Joe Biden. Por eso es que se está mirando tan de cerca estos votos, se están contando todos los votos y ya hemos visto una diferencia. Por ejemplo, el estado de Michigan tenía tendencia a pro-Trump, pero ahora que han contado cientos de miles de votos en lo que va del día, pues ahora Joe Biden tiene la delantera. Entonces, todas las encuestas demostraban que Biden iba a tener la ventaja, cosa que no estamos viendo, veremos qué pasa cuando se conté en todos los votos. Perfecto. Y con respecto, te tengo que aprovechar ahí, quiero saber del tema COVID, actualizamos un poquitito, si siguen las restricciones, las fronteras, cómo están cerradas, abiertas. Bueno, mira, depende mucho del estado en el que estés, por ejemplo, Nueva York, otras grandes ciudades, estados con muchísima gente. La mayoría de esos estados están bajo control demócrata y entonces exigen el barbijo en público, están cerrados restaurantes, bares, en algunos casos las escuelas. Pero en un estado como este, que tiene una población menor, que es de control republicano, aquí no se exige la máscara en muchísimos sitios. Ah, bien. Y los restaurantes están abiertos, los bares, los gimnasios, los colegios. Entonces, depende mucho. Aquí en Yucha, bueno, la gente que lleva aquí no tiene máscara, yo no la tengo, pero bueno, no hay mucha gente a mi alrededor. No, no hay nadie. Entonces, depende mucho. Pero, a pesar de todo... Edgar, digo, duerme en la siesta porque no hay nadie. Mira, no sé, está muy tranquilo, pero aquí vemos unas personas que están acercando al Capitolio y pasan unos que otros carros y pasa gente trotando también. Ah, bien, perfecto. Bueno, no sé, ¿qué me decías que te interrumpí? Disculpame. Bueno, no, simplemente decía que depende mucho de la parte del país que estés. Esta pandemia se ha vuelto demasiado político en este país. Entonces, si es una zona de control demócrata, todo está, digamos, muy paralizado. Si es una zona republicana, en mayor parte todo está como si no estuviera pasando nada. Pero acá en Yucha la cosa está grave. Ya son tantos meses que las personas no han usado los barbijos aquí, que ya los centros de unidades de cuidados intensivos ya no dan abasto. Y están diciendo los líderes de los hospitales que dentro de una semana ya van a tener que decidir a quién tratar y a quién no, quién reciben, a quién no. Es una situación seria, pero desafortunadamente no se ha tomado lo suficientemente serio la pandemia acá en el estado de Yucha, por ejemplo. Para cerrar, Edgar, más o menos, ¿en qué fecha se puede ya tener un resultado de las elecciones? ¿Hay, no sé, hay alguna fecha dando vuelta? Bueno, es posible que pueda ser hoy. Yo no creo que sea hoy. Lo más probable es que sea mañana o el viernes. Yo sí creo que cuando se cuenten esos cientos de miles de votos, creo que vamos a saber claramente si el ganador es Biden o si el ganador es Trump. Espero y no creo que llegue hasta la Corte Suprema, pero bueno, tendremos que ver qué pasa. Hay que ver, imagínate. Bueno, Edgar, me encantó esta conexión. Muchas gracias. Me encantó conocerte. Igualmente, gracias a vos. Estamos conectados. Te tengo que ir a visitar a Yuta. Vení, es súper lindo acá. Haceme un paneo. A mí me encanta chusmear. Hacemos, a ver. Ah, no hay nadie, chico. Sí, no. Hay alguien que llevan su bebé, alguien va caminando aquí, unos autos, pero mirad las montañas, lo lindo que es. Ah, igual que San Juan. Somos todo un área de montaña. Qué lindo. Bueno, Edgar. Sí, bueno, yo conocí Mendoza. Se parece a Mendoza. Sí, parecido. Seguramente se parece a San Juan también. Totalmente. Bueno, te mando un beso enorme, encantada. Besos, chao. Chao, mi amor. Qué amor, Edgar. Me encanta cómo hablaba inglés, cómo pronunciaba.